Bueno, pongamos unas reglas, porque tenemos que tener un poquito de cuidado con este comentario, ya que, como ven, no estamos haciéndolo como de costumbre, saliendo de la función de prensa, mismo en la sala, porque creo que, por lo menos a mí me gustó como quedó el otro día, que es el de James Bond, no sé si vos preferís esto o lo otro, ¿qué te gustó más? Como vos quieras, me sirve desde afuera de la sala o acá en casa, o sea, no tengo ningún problema con ninguno de los dos. Bueno, a mí la verdad que me gustó más, no es exactamente saliendo de la función de prensa hace un par de horas después, pero, de todas formas, califica como primera reacción, la cual no va a tener spoilers, así que ni siquiera pregunten por el final oculto, ya que de eso no va a hablar el domingo. Por ahora vamos a estar hablando de detalles importantes de la trama, pero que no tienen que ver con algo que no quieras saber antes de mirar la película, porque, Dios mediante, reitero, el domingo a las 10 de la noche hora Uruguay vamos a tener otra súper transmisión, como hicimos con The Suicide Squad, como hicimos con Black Widow y Shang-Chi, con varias gente, hablando de esto, confirmado Rubén Peralta, como bien dice Juan Manuel, el nuevo miembro de los Globos de Oro, aparte también que tiene una trayectoria impresionante, ya lo hemos tenido acá muchas veces antes, y tenemos otros que también pueden llegar a venir, vamos a ver si se animan, así que, de todo eso nos enteraremos el domingo. Pero para empezar, ¿cuál es tu primera reacción con esta segunda parte de hoy? Ok, mi primera reacción es que la película es un desastre. Para mí es la peor película de superhéroes de Linterna Verde, fácil, y la peor película en la carrera de todos los implicados, de Tom Hardy, de Woody Harrelson, de Michelle Williams, de Andy Serkis, y hasta un crack de la fotografía como es Robert Richardson para mí. Y lo bueno que tengo para decir de la película es que dura 90 minutos, no mucho más de eso. Para ti, bueno. Obviamente no sos fan. Daniel Palacios Sánchez nos cuenta, ¿sí? Ok, sí, qué bueno que sí, hay que ser positivo. E Ignacio 677 nos dice, Carnage es el psicópata más psicópata de todos los psicópatas de Marvel y del horror. ¿Fue tan psicópata acá? ¿Fue el Carnage de los cómics? No. No creo. Hasta en varios videojuegos lo hemos visto más psicópata, más sangriento y más demente. Creo igual que pocos actores serían más ideales para el rol de Cletus Kasady como Woody Harrelson, pero la verdad que termina muy desperdiciada en la película para mí, y Carnage como sí, como villano me parece que también deja bastante que decir. ¿Sabes quién hubiera sido ideal para este papel? A ver. Woody Harrelson hace 25 años. Porque sinceramente es Asesinos por Naturaleza. Sí, correcto. Hace el papel que hace en esa película, lo malo es que, hasta por el cómic, este personaje tendría que ser más musculoso. Ella, con los años que le pasaron, si bien está muy bien físicamente, no tiene el físico que sí tenía en Asesinos por Naturaleza, que creo que es más parecido al que tendría que tener este personaje. Que, de todas formas, o sea, a forma personal me conformó, pero creo que su nombre es lo que lo termina ayudando más para que agarre este papel. Y no sé si estéticamente, capaz que no hubiera habido un pelirrojo que cayera más en este papel. Yo creo que, para mí es una película linda, difiere bastante en cuanto al original, no solo porque acá ya no se precisan contar los orígenes, sino que más bien es esta aventura con dos personajes que se conocen y están desarrollando esta relación simbiótica. Y una cosa que me sorprendió es lo coral en lo que se terminó convirtiendo, porque hay varios personajes importantes en una película muy corta, que como bien decís, es una hora y media, pero todos tienen su momento para brillar, aparte de bastante tiempo en pantalla para la cantidad de personajes, no solamente que hay, sino que en un primer momento yo asumía que iban a ser secundarios, pero, por ejemplo, el policía tiene su papel y su importancia en la trama, Naomi Harris también, mucho más de lo que pensaba en un primer momento. Y me gustó. Creo que por darle más importancia a las actuaciones, capaz que no tienen tantas escenas de acción, los escenarios también los vi bastante reducidos, las dos películas costaron más o menos lo mismo, pero acá hay básicamente como tres escenarios en estudios, que si bien son grandes, no sé si son algo digno de una secuela a una película que fue un éxito comercial, y casi que le dan un sabor a una película más chica. ¿No se te hizo poco para hacer una secuela a una película exitosa? A mí me recordó mucho a esas películas de superhéroes de los 90, o sea, las secuelas de Batman de Joel Schumacher, Blade, Spawn, la primera X-Men, puede entrar ahí, me hizo acordar esas películas que sí, adaptaban el cómic, pero de manera muy ingenua y hasta casi infantil, o sea, sin profundizar mucho en los personajes y en por qué son como son. En cuanto a los production values, sí, no hay ningún salto ni estético ni en grandeza a lo que fue la primera, creo yo, más allá de algunos paisajes de San Francisco como ciudad, sí, hay pocos escenarios grandilocuentes. Sí, o sea, creo que uno tiene que asumir que gran parte de este presupuesto fue para pagar los sueldos de las estrellas. Digo, tienen a Michelle Williams, Woody Harrelson, que recién aparecía en la primera, tenía solamente un cameo, Naomi Harris, que capaz que con James Bond es un poquito más cara, no sé, capaz que era más barata, pero de todas formas no sé si es muy económica, Woody Harrelson capaz que cobra doble por hacer dos papeles, o menos mal hacia la voz de Venom también. Pero yo no sé si estoy tan de acuerdo con la calificación, porque en un primer momento, cuando hicieron la película original, no sabían si iba a ser calificación R o para mayores de 13. Y, bueno, eventualmente sacaron las dos versiones. A cada una sabían que iba a ser algo apto para mayores de 13 años, pero tiene varias escenas que no sé si se pasan de la raya. O sea, hasta el hecho de tener una condena a muerte, que no vamos a decir qué pasa en esa escena, pero el hecho de que van por... Están en tráiler. Claro, sí. Capaz que la película sea un poco más de detalle, pero el hecho de que están matando, están llevando adelante el proceso para matar a alguien, yo no sé si eso es muy PG-13. La acción también hay, no solamente referencias a cosas como que te voy a comer la cabeza, sino también cosas que en otras películas serían criticables, hasta de estrato animales. En otras películas eso sería terrible. Sí, pero... O sea, capaz que se habla más de lo que se ve, pero hay cosas que también se ven. Creo que el esfuerzo para llevarla a R sería mucho más chico que el esfuerzo para hacerla completamente PG-13. O sea, es un PG... PG-15, PG-16. No, no. Porque, o sea, no hay sangre en la película, más allá de lo que se ve en el tráiler, que es la mordida de Cassidy a Eddie Brock. Y quizás alguna pintita más, pero... No... En cuanto a la sangre, ¿qué es lo que habitualmente termina subiendo el rating en Estados Unidos? O sea, la película es sumamente pueril, creo yo. Claro, sí, yo creo que... Es más, acá creo que ni siquiera es que tenga malas palabras. Capaz que las malas palabras es aún más automático el hecho de que te pongan R. Digo, el discurso del rey terminó siendo R cuando no tiene ni una gota de sangre. Pero... Pero, o sea, la película en sí me da la impresión de que... De que tiene un corte de R y simplemente le cortaron lo mínimo necesario como para decir, bueno, MPA, ¿así te sirve? No, cortá el estito. Y le cortaron estito y quedó... Y... Lo que... En otras cosas, yo creo que capaz que estaría lavando, porque, ah, se la metieron, hicieron lo mejor posible para hacer una película para adultos. Yo acá no sé si terminó pasando eso, entre otras cosas, porque yo personalmente noté la mano de su productor. Avi Arad, que es uno de los tipos que peor me cae, es como el John Peters de El Hombre Araña. Para los que no lo conocen, John Peters es como el dueño de Superman y Avi Arad es el dueño de El Hombre Araña. Y como que... Tienen la anécdota de Kevin Smith en YouTube. Ah, yo. Subtitulada y todo. Es realmente gracioso. Y creo que da un panorama muy claro de lo que es Hollywood. Esa anécdota de Kevin. Sí, la verdad que está espectacular, pero... Este Aurea Arad, yo la verdad que... Por lo general, si hay algo de El Hombre Araña que no te gustó, es que la produjo él. En un primer momento, él había sido jefe de Kevin Feige, sobre todo cuando estaba en la parte de los X-Men. Creo que llegó a participar en Iron Man y la primera de Hulk, si no me equivoco, pero después, por suerte, se lo terminaron sacando arriba. Pero como que siempre se quedó con los derechos de El Hombre Araña. Y por eso, casi todas las películas de este personaje han sido relativamente malas por influencia de él. Sobre todo porque cuando él está metido, la película es mala. Acá no solamente productor, sino es productor PGA. O sea que realmente estuvo produciendo la película en cosas como las películas de El Hombre Araña de Marvel. Las dos que ya vimos y la que se viene ahora es solamente productor ejecutivo. O sea que está en la vuelta, pero no le dan demasiada oportunidad para que meta la pata. Y una excepción con lo que hizo fue Venom, la primera. En donde también fue productor integral. Pero para mí, Venom fue casi que buena de casualidad. O sea, le salió bien. O sea, no creo que la gente esperaba mucho. Yo respeto a Venom como éxito económico. Pero para mí la primera también es mala. Pero bien. Ese soy yo, simplemente. Si tuvieras que compararla con esta. ¿Cuál es la mejor? Esta es peor. ¿Cuán peor? Un poco más peor. Pero me parece que. O sea. A ver, sí. Como dije al inicio. Me parece que los 90 minutos es lo mejor que yo puedo decir de la película. Pero está todo tan mal montado para mí. O sea que salta de una escena a otra sin mucho hilo narrativo. Que para mí es bastante notorio. La primera. O sea. Como factor sorpresa. Y creo que yo creo que algo de la comedia entre Venom y Eddie Brock funcionaba. Para mí acá ya a los dos minutos ya me cansa. Me cansan los monólogos de Venom. Este. Y bueno. Pero sí. Me parece aún inferior que la de 2018. Mi punto es este. O sea. Capaz que a vos esta te pareció peor. Pero según Ronan Toméiros. La primera tenía un 30% de aprobación. Y esta tiene 60. Es el doble de buena teóricamente. Entonces. O sea. Yo no sé si. Si capaz que a muchos críticos. La primera. Los agarró de sorpresa. Y ya tenían ese comentario negativo. Aún antes de ver la película. Y simplemente lo justificaron. A la hora de ponerle el puntaje. Y ahora más o menos sabían lo que esperar. Y capaz que le gustó más. O también digo. Siempre de estos. Críticos que la ven en un primer momento. No sé que tan confiables sean. Pero. Obviamente gustó. Y a la gente. No vi la. No me acuerdo. La opinión de la gente. En la primera creo que era 80 y pico. En esta. Hasta 59 ahora. Y la opinión de la gente es 85. O sea que también es más que la primera. Ok. A mí me gustó más la primera. Definitivamente. Pero. No. O sea. Mi teoría. Es que Andy Serkis. Es un tipo bastante querido en la industria. Yo creí que podía. Podía haber hecho algo muy bueno con esto. Debido a toda su experiencia con. Con el motion capture. Y todo lo que ya sabemos. Pero bien. Lo cierto es que. Me parece. Bastante. Inferior a la primera. Que como dije. Ya. La primera me pareció una película mala. Pero. Pero bueno. Va a tener su éxito económico. Como ya lo tuvo en Estados Unidos. Y. Y veremos si. Si tenemos más escuelas. O si Venom aparece en otras propiedades intelectuales. Si no. Yo creo que. Sin dar spoilers. Y sin hablar demasiado. Lo que se da a entender en esta película. Creo que. El próximo paso. O sea. Lo que está preparando Sony. Es un. Sinister Six. Creo que ya no quedan dudas. Sí. Sí. Supongo que sí. Para mí son buenas noticias. Digo. O sea. No le deseo la muerte a nadie. Pero si. A Viarad. No estuviera en la vuelta. Serían excelentes noticias. Teniéndolo a él en la vuelta. Es una idea con mucho potencial. Que vaya a saber. Si se termina. Mostrando en la pantalla. Pero realmente. Me parece. Un peligro. Tenerlo a él. Y lamentablemente. No se lo pueden sacar de encima. Te voy a hacer un par de preguntas. Porque vos prestás mucha más atención. Que yo. Y yo. Hay un par de cosas que no entiendo. Porque sos. El. El experto de. De la película. Eh. No entiendo nada de. De. Sin caer en spoiler. ¿No? Pero lo de carne. Hecho. ¿Por qué rojo? Por su pelo. Por su pelo. Bueno. Así que por eso. Es la única explicación que se le puede dar a él. No. Sí. Es que yo. O sea. Yo no creo que esa sea la explicación. Porque. Venom no sabía que él era un hombre pelirrojo. Lo ve simplemente como carnage rojo. Y él dice. Oh oh. Es un rojo. Con este no peleo. O sea que. Yo pensaba que iba a haber una explicación de. Ah. Los rojos tienen cierto poder. Y por eso. Es más invencible. Pero. Lo que lo hace diferente. Y sobre todo más poderoso. Nunca se explica. No. También pensé que íbamos a ver. Esta característica de carnage. De hacer hachas. Martillos. O. O. En algún momento las hace. Pero no las usa. Sí. Sí. Así como hacía el T-1000. En Terminator 2. Pensé que íbamos a ver de eso. Pero. Sí. Como decís vos. Será un segundo. Pero no las termina. Usando como tal. Y lo otro que tampoco. Que creo que es lo más característico. De este personaje. Esa relación. O el. O lo peligroso que es. Por ser un asesino en serie. Como que esta. Esta idea. De que sea asesino en serie. Se da a entender. Pero no se explica. Y sobre todo. No. No la veo reflejada. En la personalidad de Carnage. O sea. No es que sea más peligroso. Porque está dispuesto a todo. O sea. No. O sea. Lo vi. Lo vi más peligroso. Porque es más poderoso. Porque le salen cosas con pinchos. Y porque puede tirar cosas. Pero no porque este loco. Es un asesino en serie. Como que eso no entra en la ecuación. Realmente. Sí. No. O sea. También. No es algo muy explicado. O sea. Más allá de que. Bueno. Es un asesino en serie. Con un simbionte. Pero. Sí. No. No es algo que. Que sea explicado. Profundizado. De alguna manera. Y lo otro. Que también me llamó la atención. Al punto de que. No sé. Si. Si califica como una. Mutante o qué. Pero. Naomi Harris. Es como. Primero es. La novia más tóxica. Que te puedes conseguir. Porque justo tiene el superpoder. Que te puede matar. Es como. Es como lo que dicen. Dale. Tengo alergia a los negros. Y justo está con una negra. Bueno. Esto es lo mismo. Porque realmente. No. Lo único que puede hacerle mal. Es el superpoder que tenía esta novia. Pero. ¿De dónde sale el poder de esta novia? Yo me inquieto. ¿Será que qué? Sí. No. Desconozco la historia de Shriek. De los cómics. Pero. Sí. Todo me apunta. Que es una especie de. De mutante. Sin llamarla así. Porque bueno. Todos sabemos el tema de los derechos. Este. Pero bueno. Sí. Es una novia complicada. Para tener una discusión. Más allá de que bueno. Todo el tema del ultrasonido. Lo que. Claro. Digo sí. Pero. O sea. De nuevo. O sea. Como que de nuevo le ganan con sonido. Como que también te van a entender. Que le van a ganar con fuego. Pero le tiran directamente fuego arriba. Y no pasa nada. O sea. Medio que fue. No sé. Y o sea. Y otra cosa que también creo que le infantiliza bastante. Es esta relación entre. Entre los cerebros y los chocolates. ¿Será que le podés dar chocolates a los zombies? Y los calmas. Que tú sabes. Como el cerebro. Ni siquiera te me acuerdo. Que es lo que digo. Que era la única cosa que se tiene en los cerebros. Y el chocolate. Vayamos a revir a Romero. Y pregunté. Bueno. Te cuento. Te cuento. La primer película de Romero. Que era. En blanco y negro. Usaban chocolate para la sangre. Porque no se notaba. Porque era blanco y negro. Así que mirá. En psicosis. En la de los muertos vivientes. En toro salvaje. También la sangre y chocolate. Porque la textura. Y reaccionaba bien al color. Al color. Al blanco y negro. Por la oscuridad. Y no sé qué más. Págate. Así que definitivamente. Creo que a vos te va a gustar más que a mí. Esta película. Así que tu primera impresión. O te faltó algo. Algún detalle que. A mí me gustó más que a vos. No. A mí. La dije al revés. Perdón. Me equivoqué. Ah. Bien, bien. Si no. ¿Te quedó algo en el tintero? No. 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 Punta. Ok. Le voy a dar un 2. ¡Wow! Me parece una de las peores del año. O sea. Tiene la suerte de que Space Jam. Ni siquiera califica como una película para mí. Y eso sería un 1. Y como les dije. Lo único bueno que puedo decir de la película. Es que dura 90 minutos. Pasan. Terminan. Y a la hora te la olvidás. Pero no puedo rescatar más nada. Me parece la peor película de la filmografía. De la mayoría de los implicados. Sí. Yo no me acuerdo qué puntaje le di a la película original. Le habría dado un 6 o un 7. Esto. Con muy buena voluntad. Llega al aceptable. Le voy a dar un 5. Creo que se hubiera visto beneficiada. Con 15 o 20 minutos más. Para poder cimentar un poco más. Los personajes. Y explicar algunas cosas que quedan en el aire. Y tenés que dar sobreentendida para poder salir la trama. Me parece. Más allá de que aparentemente tienen la misma inversión en cuanto a presupuesto. Me parece como una película más chica. Más barata. Más. Solamente hecha dentro de un estudio. Como que no. No salen a la calle como salen las otras. Los efectos especiales creo que están bastante bien. Pero. No. O sea. Creo que. Creo que cuando vayan a hacer una secuela. Una tercera o cuarta secuela. No sé si con Carnage. Pero por lo menos con Venom. Tendría que verse mejor. O sea. Viendo el personaje. Y sabiendo otras cosas que han hecho con efectos especiales. ¿No tendrían que ser más lindos estos bichos? Sí. Es que para mí las dos películas son estéticamente bastante feas. El tema es que Venom es negro. Casi todas sus escenas son en la oscuridad o en la noche. O en la penumbra. Y. No sé. No. No. No queda bien. Y supongo que iluminarlo. Desde lo digital debe ser medio complicado. Este. Pero sí. No. No le han encontrado la vuelta creo yo aún. A cómo sacarle el jugo a Venom. En las escenas de acción. Sobre todo. Sí. 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 La verdad que este. Tendría que ser mejor. Obviamente. O sea. Yo no sé. Porque. O sea. Si me pongo a ver. A pensar en la original. Yo no esperaba absolutamente nada de esa. Y fue muchísimo mejor de lo que me esperaba. Acá tenía ciertas expectativas basado en esa primera experiencia. Y no veo que haya mejorado. Sobre todo en los efectos especiales. Creo que empeoró. En lo que tiene que ver con la historia. Más allá de que la historia de la primera no es. Muy complicada. Hasta cierto. Mucho capaz de ser pasada demasiado tiempo. Dándole. Prioridad. Que estos actores tuvieran sus momentos para actuar. Y no tanto escenas de acción. Que creo que es lo que realmente todo el mundo va a ver. Cuando. Ve algo de superhéroes. Cosa que. Por el metraje. De nuevo. En una hora y media. No podés hacer todo. Y si le das tiempo. A que los actores actúen. No vas a tener tiempo para hacer escenas de acción. Las escenas de acción. La verdad que no son tan buenas. Entonces. Como que. No la deja muy bien parada. Pero creo. Obviamente vos no. Pero yo creo que si a mí alguien me pregunta. Irías ya a ver esto al cine. Yo le daría un sí. Me parece que. O sea. Si tuvieras que elegir. Entre esta. La vida negra. Que también creo que está ahora en cine acá en Uruguay. Y Shang-Chi. Y tenés que. Decirle a alguien que. La que vaya a ver. La que no vaya a ver. Y la más o menos. ¿Cómo las ordenarías? Ninguna de las tres me parece. Una. Una. Un buen entretenimiento. Ninguna buena película. Un buen entretenimiento. Ninguna de las tres me parece. La mejorcita de las tres me parece que Shang-Chi. Seguida de Black Widow. Y esta me parece la más floja. De ese trío. Que me acabas de nombrar. Si yo no me equivoco. Yo le di cinco a las tres. Sí. Pero. Sí. Me parece que Shang-Chi. Capaz que es inferior a esta. Black Widow. Mal. No. Más o menos. Me gustó tanto. Por lo menos. Tiene una trama lineal y bien contada. Venom ni eso tiene. No sé. Si hubiera sido la historia de la hermana me hubiera gustado más. La verdad que Shang-Chi medio que un personaje secundario. La Viuda Negra más o menos creo que está a este nivel. Y esta sinceramente yo la recomendaría ir a ver al cine. No vas a. O sea. No creo que de ninguna salgas con una sonrisa de oreja a oreja. Esto no va a ser Avengers Endgame. Pero. Pienso que puede llegar a ser medianamente disfrutable. La recordamos que el domingo vamos a estar haciendo un comentario mucho más extendido. Con mucha más gente. Dios mediante. Así que si quieren saber de spoilers. Sobre todo si quieren saber de qué es lo que pasa en el final oculto. Te han comentado. ¿Qué es lo que pasará? No. Hablamos de final oculto. Pero. ¿Ya sabías lo que pasaba o te enteraste ahí? No. 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 No sabía. Sabía que había armado revuelo la poscrédito. Pero no sabía por dónde iba. Me sorprendió que todo el mundo se fue después de la primera poscrédito. ¿Dónde saben que no hay más donación a poscrédito? Realmente se informan hasta de eso. Estoy sorprendido. La gente sabe demasiado. Pero bueno. Ya le hablaremos de eso el domingo con mucha más gente. Así que suscríbanse al canal. Y recuerden que van a tener muchos más programas por acá para informarse de diferentes cosas. Che. Antes de irnos. Recordaros cómo podemos hacer para llegar a tus cosas. Bueno. En cocalegas.net. Encuentro en las señas mías. De 2020. De 2021. Es el sitio de Rubén Peralta Rigaud. Que ojalá que esté el domingo. Acá va a entrar a la Hollywood Foreign Prince Association. Yo creo que le van a cambiar el nombre, ¿no? La gran cosa que identificaba a esa asociación era que eran periodistas internacionales viviendo en Los Ángeles. O específicamente Hollywood. Si aceleran a Rubén ya no es eso. ¿Va a ser la asociación multicolor de prensa extranjera? Eso es lo que están buscando. O Film o Cinema Foreign Press Association. Sí, no sé. Pero si Hollywood creo que ya no. Ya el requisito de ser solo hollywoodense ya no va a entrar. Pero bueno. En cocalegas.net encuentro las reseñas de Rubén. Las mías y las de otros colaboradores latinoamericanos. Y si no me tienen en Letterboxx. Como vemos en Sanome. Donde subo reseñas cortas entre 20, 30 palabras sobre películas y series de todos los tiempos. Excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la gente que nos acompañó. Y esperemos que también nos acompañe el domingo. Y será hasta la que viene. Chau, chau. 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 Gracias.